Ya llegó el ombliguito de la semana y con él mucha información y por supuesto material para los Memeros. ¡Que no pende el cúnico! ¡La economía sí está creciendo! Así es que... ¡Tomen eso, mafia del poder! ¿Crecemos a 0.1%? ¡Tenemos ciclo de cine francés esta noche! ¿Ideas? ¿Por qué no ponemos a Ratatouille? ¡Hola, señor francés! ¡Contratado! Hoy arranca una sección especial en Meme News, el certamen memero del mes. No te desconectes sin ver en acción el ojo crítico de los jueces de nuestro noticiero. Así es que, acómódate y déjate apapachar por nosotros. Ha llegado el mejor momento del día, el momento de... ¡Meme News! Y dando las 10 de la noche, comenzamos con su no noticiero, Meme News, señor Alarcón. ¡Mi querido Kike! ¿Ya vio lo que nos regalaron, señor? ¡Estamos estrenando! Totalmente, hay ciclos en la vida y Meme News tiene Abre Uno Nuevo. Aquí estamos en un nuevo escenario, está padrísimo. ¡Ya nada más! Mandado a ser exclusivamente para Meme News. Por supuesto, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da tanto gusto de verlo como cada noche. Muchas gracias. Tanta, tanta, tanta información, señor Alarcón. Muchas gracias. Oye, ¿qué tenemos? Tenemos efemérides el día de hoy, ¿no? Sí, mira, el día de hoy, en 1944, murió Antoine de Saint-Exupéry. ¿Qué tal, mi François? No, pues no, señor. Y para hacerle un pequeño homenaje, vamos a poner aquí, que va a ser nuestro... Ah, nuestro invitado de honor. Nuestro invitado de honor va a ser el principito. ¡Ah, carajo! Lamento, lamento mucho si... Oiga, qué buena noche, principi... Oiga, pero tiene cara de ganso, señor. ¿Por qué lo hizo así? No, pues es que viene del palacio. No, ¿qué pasó, señor? Si ya tenemos allá a nuestro rey. Sí, ¿verdad? No, a ver, sí, pero... ¿Qué pasó? Muy bien, señor. Muy bien, muy bien, señor Alarcón. Así la cosa y, bueno, pues vamos a estar con el principito todo este tiempo. Por supuesto, oiga, fíjese que ya se acaba el mes, es 31 de julio y ya se nos acabó. Pero bueno, vamos a cerrar, ¿qué le parece el día? Con, pues, mucha, mucha información calientita y vamos a comenzar. Mire, venga. El Inegi anunció que el Producto Interno Bruto de nuestro país, pues creció un 0.1%, librando por un pelo, los que me faltan, por supuesto, la recesión económica, que ya estaba más que pronosticada. ¡Uy! Pero inmediatamente el presidente López Obrador salió a decir que a los expertos, pues, no les funcionó su pronóstico. ¡Qué lero, lero! Exactamente, y además aseguró que la economía crecerá un 2% en lo que resta del año, señor. ¡Guau, guau, guau! ¿Y qué pasó con ese semestre? ¿Vayamos a crecer tanto? Pues, pues, no sé, según que 4%, que es 0.1%, la cosa está que es el peor inicio de los últimos cinco sexenios. Así es, señor Alarcón. Entonces, pues, eso no está nada padre. Y además, quiero decirles que el rollo este del PIB, que es el Producto Interno Bruto, significa que es la medición o es la magnitud de la macroeconomía, donde se mide lo que sería la producción de bienes y servicios de demanda final de un país. ¡Ah, caray! O sea, dicho en idioma perro, significa que ya son los productos que ya se están vendiendo. O sea, lo que se está consumiendo en el país en un rango de tiempo, que en este caso es estos primeros seis meses. Es decir, ¿no hemos comprado nada, señor? Pues sí, pues, está muy amolado este asunto, pero, pues, bueno, así es la contabilidad nacional en este momento. Muy mal, esperemos que de verdad, pues, se cumplan los deseos de nuestro señor presidente, de que, pues, en este segundo semestre crezcamos ese 2% tan esperado por todos nosotros, señor. Yo del 1.65 ya no paso. Ya no va a pasar, ya no va a crecer usted para nada, señor. ¿Cuánto mides tú? Un 80, señor, ¿por qué? Es que así, peloncito, te ves más chaparro. Ok, la canción, señor. Los vemos del mismo vuelo. Me voy a dejar más el topete para... Póngase su peluca, señor. Vamos a ver los memes, señor, que por supuesto se hicieron presentes tras esta escandalosa noticia. Mire usted. 0.1% Chairos y la 4T. ¡Ay, están felices! ¡Mir preciosos! ¡Mira, preciosos! No saben ni qué es eso del Producto Interno Bruto, pero ahí están festejándolo. ¡Caramba! Y seguramente el secretario de Hacienda le está sudando todo, señor. Absolutamente todo. Mire, la economía mexicana crece 3.9% en el 2012. Y la economía mexicana sorprende y crece 0.1% en el segundo trimestre del 2019, señor. Ahí está. Tristes noticias, tristes noticias. Pero bueno. Qué barbaridad, hermano. Ahora, señor, vamos a... Mira, ya que estamos hablando del principito, ¿qué le parece si nos vamos hasta el Palacio Nacional? ¡Ay! ¡Ay, híjole! A ver, conteste ya. Sí, dígame. ¿Cómo? Pues no está creciendo, señor. Bueno, es que la economía está estancada. Lo que está decreciendo es el Producto Interno Bruto. Son cosas diferentes, señor. ¿Ah, sí? ¿Bruto usted, señor? Porque no lo entiende. Espérense, ¿a quién le está diciendo bruto, señor? Ya, ya, señor, ya, ya. Híjole. Estamos apenas estrenando estudio y ya nos los van a quitar por su culpa, señor. Espérense. Perdóneme, señor productor. Es que... Mire, vamos a hablar de otras cosas más bonitas. Mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador, señor, pues presentó ya los planos del departamento que ya habita en el Palacio Nacional. Bueno, ya, porque él nos hizo público, nos sacó a la luz y mire, este depa cuenta con dos habitaciones. Una, pues para la pareja presidencial y el otro, pues para el hijo, el hijo que está ahí viviendo con ellos. También un estudio que quieren usar para escribir, porque bueno, pues a ellos les gusta mucho escribir y pasar el tiempo juntos. Están escribiendo, escribiendo. Una cocina, por supuesto, sala, comedor y todo distribuido, fíjese, en un área de 311 metros cuadrados. Y aunque Andrés Manuel, pues se burló de que no tiene alberca y no confirmó ni negó si cuenta o no con un campo de béisbol privado, pues ya está muy a gusto y ya se llevó todas sus maletas, señor. Pues mira nada más. ¿Cuánto tiene un departamento de Infonavit? Ay, señor, pues unos... ¿Cuánto tiene, muchachos? 80 metros, 70 metros, 60 metros. Por favor, 50 metros cuadrados, 40 metros cuadrados. Sí, en eso así. Entonces no es nada austero, ¿verdad? No, 300 metros cuadrados. No, 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 no. Oye, creo que hay en Polanco. Oye, ¿lo vio que tiene forma de L? Sí, el departamento. Sí, sí. Bonito, y tiene sus ventanitas precisamente para atender la ropa, señor. Mira, pues sí, no sé, pero bueno, la cosa está que esto se construyó junto a las oficinas de lo que era el Estado Mayor Presidencial. Y los echaron para afuera para que pudiera dormir a gusto el señor presidente. Pero bueno. Así es, señor. Pero mire, vamos a tener memes, por supuesto, con respecto... Vamos a verlos, ¿no? A esta bonita, a esta bonita vivienda. Dice, área para jugar, ¿veis? ¿Qué es eso, caray? Sí, pues tienen que entretenerse en algo, justamente, ¿no? Sí. Ahí está, espero que sean cristales anti... Plano del Depa del Palacio, área de intolerancia a las críticas. Uy, 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 pero debería estar cerca la puerta de salida, ¿no? Para el patadón. Claro. Para los pifís. Así, así. Qué barbaridad. Así como tenemos nosotros la puerta aquí a un lado, que por estar diciéndole... Aquí, señor. Faltándole al respeto al productor, por ahí nos van a echar, Kike, abusado, mano. Patitas, ¿pa' qué las quiero, señor Alarcón? No, muy mal, señor. Pero bueno, vamos a pasar con más información de esta noche. Y mire, ahora, pues la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues ya lleva 20 años construyendo un proyecto académico alternativo, el cual, pues incluye figuras históricas como Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. Y precisamente la CENTE está en la espera de la respuesta del presidente, quien tendrá que decidir sobre la validez del nuevo modelo educativo. ¿Me ayudan con el pronter, por favor? Hijo. Gracias. Con el nuevo modelo educativo, claro que primero, pues va a tener que leer libro por libro en caso de que él tenga otros datos y haya que corregir datos históricos, señor Alarcón. A ver, va de nuevo. ¿La CENTE pide al Che en los libros? No, señor. ¿No? No, señor. ¿Cómo le va a estar pidiendo los libros al Che Guevara, señor? Bueno, pues es que ya no sé, ya no sé cómo está ahí la cosa. Él quiere, o sea, quiere hacer un proyecto alternativo, ¿sabes? Exacto. Ahora, con eso hay figuras históricas como Fidel Castro y el Che Guevara. Que vayan incluidos en los libros de texto. Es correcto, señor. Oye, pero, pues, ¿qué onda con el Che? Bueno, tenemos muchos Che, deberían especificar cuál Che. Sí, mira, tenemos al Chepillín. Tenemos al Cheyena, pa. ¿Qué hubo? Claro. Tenemos al Che Tumal. ¿No? Y tenemos al Che. El Che Araña. Che Araña. Tenemos al Chef. Tenemos al Che Catato. Ay, qué chestoso, señor Alarcón. Así como el ingeniero, así, Che Catato. Che Catato. Oye, tenemos memes que, por supuesto, pues se hicieron presentes. Pues mire, mire nada más. Ahí está, mira, el Che. Así, mira, está haciendo la manita como la no primera dama en la parte de abajo. Igualito, ¿verdad? Sí, sí. Miren nada más. Justamente, ahí está echando unas cremitas, como debe ser. Justamente. Pues, a ver, sí. ¿Por qué querrá hacer este tipo de proyecto, señor? Pues es que el Che es el símbolo. Ella me tachó de comunista, cuando también ella tenía la sangre roja y el corazón a la izquierda. Ay, qué nada más. ¿Esa es una canción? No. Es como mi poema de ayer. Como los que se avientan de repente. No me digas. Que anda usted muy romántico, señor. Sí, señor. Bueno, ¿verdad? Tampoco no. Ah, para nada. Bueno, hablemos ahora de la guardia, señor, pero de la guardia nacional. Ay, ¿ahora qué pasó con la guardia nacional? Fíjese que en un video que se viralizó en redes, pues se puede ver a dos elementos de la guardia nacional completamente alcoholizados. Sí. Y está hablando una linda amistad con un civil en las calles de Coatepec, Veracruz. Estas autoridades, señor Alarcón, pues no tuvieron ni para dónde hacer si admitieron la veracidad de este video. Y es que, como dice el dicho, aunque la mona se vista de guardia nacional, mona se va a quedar, señor. Sangre de pichón. Y está grabadito. En el chupirú, señor. Pues digo, todos tienen derecho de echarse un trajito. Pero no con el uniforme, señor. Vamos a ver. Mire, vamos a ver el video. Oiga, señor, usted está muy gracioso el día de hoy, se ríe con este tipo de cosas. No son de risa, señor Alarcón. ¿Qué pasó, Kike? Pues es que... No manches, pero veas, el casco se puso al revés. ¿Usted? Oye, porque es una burla del país. Mucha guardia nacional, mucha presunción y que te va a cuidar y que no sé qué. Y vean nada más, señor. Pero el caminadito, o sea, ni siquiera... O sea, ¿cómo caminan los soldados? Pues derecha, la flecha. Ay, en la torre ya me van a regañar. Sí, señor. ¿Qué pasó? Ay, perdón. Ya no nos volvemos a meter con la guardia nacional. No, ya no. Sí, señor, a la orden. ¿Ya vio? ¿Ya vio? Híjole, ya ves, Kike. Pues es que, pues como quieren que les diga. Sí se puede tomar sus copitas de repente, señor. Yo creo que hasta los camarógrafos se comportan mejor cuando están alcoholizados, ¿verdad? Ahí está, mano. Sí, de verdad. Quienes la guardia nacional, más bien. Veanle la cara. Tienen cara de buenas personas. Ay, cállense ya. Vámonos a Veracruz, señor. ¿Le parece? Excelente. Es que fíjense, en Veracruz, pues el fiscal general del estado, Jorge Winkler, pues está acusado de ocultar órdenes de aprehensión contra presuntos criminales. ¿Ya vio? El gobernador de este estado, Cuitláhuac García, lleva ya rato haciendo responsable a Winkler de los índices de violencia que azotan a Veracruz, pues señala que los criminales ni bien pisan la cárcel, cuando ya los dejan salir les abren la puertita. Y esta acusación contra el fiscal es un capítulo más, señor, en un pleito entre ambos funcionarios. Porque hay que recordar, ¿se acuerdan? Hace poquito, pues mandó Winkler a hacer algunas planas del código penal, luego de que este, pues nos citara a declarar por el ultimicidio de Minatitlán, ¿se acuerdan? Que por cierto, aquí en MN News leímos el artículo a que se refería la ley penal, y no, no correspondía a lo que estaban diciendo. O sea, ni uno ni otro estaban diciendo las cosas como deberían de ser. Ahí trae un pleito porque ni los dos entienden. Y además es un rollo medio extraño porque resulta que lo están acusando por no avisar de 150 órdenes de aprehensión. Está ocultando todos los detalles, señor. Pues sí, mano. ¿Qué pasó, no? Oye, pero mira, precisamente hablando de fiscales y fiscalías, ¿por qué no vamos a ver su cartón del día de hoy, señor? Vamos a verlo. A ver, vamos a verlo. ¡Tatán! Vaya, hasta que por fin se deciden hacer algo por el tema de la estafa maestra, y la Fiscalía General de la República quiere que la Chayo explique qué pasión con esa lana. Así que veremos cómo se desarrolla esta historia. ¿Y si no es pura llamarada de petate y solo le están echando la bolita al viejo régimen? La Chayito. Ay, sí, Freddy, disfruto dibujar la Chayito. Pues me la siente junto a los dinosaurios, señor. Pues sí, pues ahí estaba comiendo palomitas, disfrutando el partido de B y se sale y con que, pues ya. Qué bonito. Oiga, ¿le gusta el marisco de Sinaloa? Este, sí. ¿Sí? Sí, señor. Ah, qué bueno. No voy a caer en tus albures. No, señor, Alarcón, no, para nada. Es que, ¿sabe qué? En el estado de Sinaloa se ganó medalla de oro, ¿sabe qué? ¿En qué? En los Juegos Económicos 2019. Y esto porque durante el primer trimestre de este año, pues Sinaloa logró ubicarse en el lugar número uno en el crecimiento económico del país con un 6.1%. Oiga, que pasen el secreto los paisanos, ¿no? Pues sí, oye. Aquí estamos brincando de gusto por el 0.1, señor. Pues sí, pero, pues, es el Producto Interno Bruto. Allá se refiere al crecimiento económico. No importa, señor, es dinero. De todas maneras, son cifras, son porcentajes, pero bueno, ay, pero soy del, eres del mero Sinaloa donde se rompen las olas, ¿qué? No, señor. Aunque la canción. Mira, cuando alguien habla mal de Sinaloa. Sosten y fierro, pariente. Fierro, pariente. O sea, parecen a mis bigotes, era. ¿Qué hubo? Ahí está, a nuestro edecán. Ahí está, igualitos. Igualitos, nos encanta tu acento sinaloense. Di niño. ¡Ble! ¡Ay, eh! ¡Blebes! No, qué bonito es el acento sinaloense, ¿eh? Es bonito, sí, cómo no. Eh, cantadito, cómo se está haciendo. Pues así las cosas están allá, pero ahora vámonos, ¿sabes qué? ¿A dónde? Hasta Chiapas. Hasta Chiapas. Hasta Chiapas, señor. Oye, allá, ¿cómo es el acento del chiapaneco? No tengo la minera. ¿Cómo es? Falta un meme, mire. No, ¿cuál? Ah, sí. Pero, no, eso ya lo habíamos dicho, señor productor. No, señor, lea bien, señor Alarcón. Nos encanta tu acento sinaloense. Di verde y maduro. Popozawi. Ya. Ya llores. No lo podemos dejar afuera, perdón usted. Perdón usted. Usted, usted disculpe. Usted disculpe. Se pasa, señor Alarcón. ¿Sí lo entendió o no? No lo entendí, mire. Ay, no, pues ya se va a tener que quedar con las ganas, señor. Pase acá al baño después, señor. Que me lo explique. No, señor productor, no me esté balconeando. Arajón, mano. Bueno, ahora sí, señor, vámonos a Chiapas, donde hacen muy rico café, señor. El café chapanico. Claro. Fíjese, una comunidad allá de Chiapas decidió vestir a su alcalde con ropas de mujer como castigo. Esto por incumplir sus promesas de campaña. A ver, espérame, espérame, Quique. Lo que sigue es, por favor, voy a pedirle al decán que pase con nosotros, porque esta nota es importante que esté nuestra decana aquí presente. Ah, sí, señor. Sí, señor. Usted puede seguir usted. Bueno, ok. Sí, sí. Mira, aparentemente es común que en Chiapas, pues, que se vista de mujer a los funcionarios para humillarlos. Y fue así que sin darse cuenta, esta comunidad chapaneca tuvo su primer marcha travesti, lo que son, pues, excelentes noticias en términos de inclusión y de tolerancia. Y así les damos un fuerte aplauso, así como nuestra decán. Claro. Que pasa, y está también estrenando aquí el foro. Aquí es importante. Buenas noches. Es importante decirles que aquí nuestra decán es porque queremos a las mujeres y es un homenaje. ¿Qué culpa tienen las mujeres de que las disfracen para humillar a los hombres? Claro. Y queriéndolos hacer pasar por mujeres. Sí, estoy de acuerdo, señor. En este caso, aquí en Memenius lo hacemos, pero por el mero gusto, ¿sí o no? Y además se ven bien chulas nuestras edecanas. Vean nada más. Vean nada más, carajo. Vean nada más, carajo. Qué porte de eras. Hijo más. A ver, beso, señor. Señor productor, por favor. Además es casada nuestra edecana. Hay que respetarla, señor. Dice que beso. Tiene anillo, señor, entonces. Ándale, pase por allá. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Puede pasar usted. Vamos a ver, señor, ¿qué le parece? Algunas imágenes con respecto, pues, a esto que hicieron y chapas, mire. A ver, vamos a ver. ¿Quiere verlos? Ahí está, mira, ahí se ve al fondo el alcalde, justamente con ropa a la usanza chiapaneca. Y además el otro de vestidito rosa, mira. Pues mire, ¿no? De malos bigotes, señor. Esas morenas, esas morenas, sí, 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 rifan, ¿eh? Pero ahí están, mira, ahí están boteando, justamente por el castigo que les impusieron por no tener claridad en las funciones del alcalde. Claro, señor. Híjole, pero pues, bueno. Creo que la medida no es la correcta, ¿no? Al final del día. No es la correcta, este, y bueno, pero pues a ver cómo reacciona la gente con todo esto. Pues sí. A ver, a ver, pero mira, mira. ¿Cómo es, señor del halcón? Pues mire, ya de chapas está muy cerquita Tabasco, ¿no? Que Tabasco, vamos a hacer ahí una paradita también. Fíjense, la Secretaría de Cultura de Tabasco, pues decidió extender la invitación al público en general a asistir al ciclo de cine francés en el que proyectarían la famosa película de animación Ratatouille, ¿se acuerdan, señor? ¿Cómo no? Este ratoncito, esta ratita ahí. Pues esa película que tiene de francesa lo que Paulina tiene, pues Paulina Rubio tiene de española, o lo que tiene nuestra edecán de rubia natural. Fíjense, si bien es cierto que la historia de esta película, pues sí transcurre, ¿no? En la ciudad del Amur. La cinta, pues fue realizada en los Estados Unidos, por lo que es 100% gringa. Y este dato, pues llegó a los oídos de la Secretaría de Cultura que inmediatamente les hizo achín y se eliminaron el tuit que anunciaban, pues, la proyección. Sí, qué barbaridad, pero la cultura de Morena no da para más, mano. ¿Cuántos hemos escuchado? ¿Cuántos casos de borrar tuites hemos escuchado? Pues sí, oye, pero además el ratatouille es un platillo delicioso. Es delicioso. A base de hortalizas. Siempre, siempre. Miren nada más. Ahí está, mira cómo se ve. A ver, ¿qué tenemos de memes? Dice Cultura... Ah, ese es el tuit. Ese es el tuit, señor. Te esperamos en el ciclo de cine francés con la proyección del filme ratatouille en la sala de arte Antonio Campo Ramírez. Viernes de cine francés. Yo estoy esperando el ciclo de cine irlandés. Se ven buenas las pelis, señor. Se parece a mi sombrero ese. Pero, pues, bueno, ahí está, mira. ¿Para cuándo el ciclo de cine japonés? Rápido y furioso, reto Tokio. Tres veces más acción, tres veces más velocidad, tres veces más audaz. ¿Qué hubo? Me metí al Facebook de la Secretaría de Cultura de Tabasco y ya quitaron el postro de ratatouille en la muestra de cine francés. Ahora solo vive en mis recuerdos. Ay, qué bonito. ¿Pero qué cree? Para eso los tenemos a ustedes, Memelibers, que nos hacen llegar y rescatan esta información. Pues sí, mano. Además, qué bonito. Y además, como mucha gente ya relaciona la ratatouille con el rollo francés. Es un platillo bien bonito. Mira, justamente. Esa es la música que ocurre cuando una trajinera en su chimico se hunde. Justamente. Vámonos de crucero, señor. Ay, Kike. Espérate. No, pero estamos trabajando. Espérese tantito. Oiga, hijo, esta sí es la nota de las notas, señor. ¿Qué pasó? Espérese. ¿Qué pasó? Espérese, porque esto sí se merece de toda su atención y toda la atención de todos. A ver, vamos a ponernos de pie, señor. ¿Qué le parece? ¿Qué pasó, Kike? Ahí le va. Mira, mire, en una sala, allá en el Congreso de la Ciudad de México, pues pasó la desgraciada a recibir un doctorado honoris causa, señor. Así es, Meméfilos, como ustedes lo escucharon, Laura Bozzo, pues recibió su segundo doctorado y además recibió una medalla por su lucha en defensa de la mujer y también contra la trata de personas. No, véngase para acá, señor. Estamos hablando en serio. Esto es, esto es inconcebible. Vamos, señor, mire, el hecho es que la conductora de origen peruano, como ustedes bien saben, compartió en sus redes sociales y generó críticas y controversia a tal grado que el Congreso, pues se deslindó al final del día de haber organizado la ceremonia, pues aparentemente, aunque se llevó a cabo a sus instalaciones, esto se trató de un evento organizado por el claustro académico universitario. No puede ser, o sea, ¡qué pasa! Así hacían de haber dicho allá. ¡Qué pasa, la desgraciada! Y justamente ahí está. Y hay otro con su... Sí, con su melena también rubia, pero interesante aquí porque, mira, ¿cómo son las cosas? Las cosas odian a Brozo, pero aman a Bozo. Oye, qué incongruencia, señor. ¿Verdad que sí? Sí, señor. ¿Verdad que sí, mano? Pero, pues, bueno, ya no sé nada. Oye, mijo, ¿y tú para cuándo te titulas de la licenciatura? ¿Qué hubo? No, por eso andan nombrando a Laura. Pues, claro. Le dan el horroris causa. Vamos. ¿Hay algún doctor aquí? Soy doctor. ¿Qué pasa? ¿Un ataque al corazón? Soy doctor en filosofía. Se va a morir. Todos nos vamos a morir. Hijo, mano, qué bonito está ese melena. Oye, pero ¿sabes qué? Que no es raro esto, ¿no? Pues ya lo vimos hace poquito también, ¿no? Pues sí, cuando eres hijo de un doctor, de un doctor de letras, son muy importantes los doctores de letras. La neta es que sí, pero pues tampoco... Todos los doctores, señor. Sí, todos los doctores y cada quien debería estar así. Es como si un historiador estuviera gobernando el país. ¡Ay, no, espérate! Ok, cállese, señor, ya nos van a volver a marcar. No, pero lo que yo le decía es que esto no es raro. ¿Se acuerdan que lo vimos también con el líder de La Luz? ¡Ah! El mundo en Bellas Artes. Es que también al final, no, pues le prestamos nosotros, nos pidieron el palacio prestado. Nosotros no estábamos... Pues sí. No sabíamos. Pues sí, pero bueno, así el nivel de cultura que tenemos. Muy bonito, señor. Pero bueno, cambiemos ya de tema y ya vamos a pasar a otras cosas, pues desafortunadas también. Pero mire, por más que vivamos en la era de la información, aún pues hay personas que no creen en el cambio climático. Esto parece de verdad inconcebible. ¡Ay, ay, ay, ay! Señores, en lo que va del año, alrededor de 200 renos han sido encontrados muertos en una isla en el Ártico, en esta zona en la que se reportan los mayores efectos del cambio climático en el mundo. Y los expertos señalan que este es el factor principal que provoca la muerte de esta especie animal. ¿Cómo se implicarán entonces los no creyentes que sucedan este tipo de cosas? ¿Pensarán que ya el chupacabras pasó de las cabras a los renos y se mudó al otro lado del mundo? ¿O que los renos pues ya se murieron de depresión a no haber sido elegidos para el trinado de Santa Claus? A ver, díganme usted. Yo no sé, Quique, pero pues la neta, Santa Claus sí debe estar bien consternado. Pues es que ahora seguramente no va a haber regalos esta Navidad. ¿Tiene seis meses para ver qué va a hacer con los renos? Pero en seis meses no nacen. No, ¿verdad? No, señor Pérez, sí. Qué barbaridad. ¿Ya nota el cambio climático? Está usted en lo ciervo. Es un tema serio. Perdón, es que estas bromas me van viniendo. Oigan, memeros, no sean así, hijos de su madre. ¿Cambio climático? No, para nada. Tú sigues diciendo que no existe. Sí, hijo, así debería estar Tron, justamente, Tron sentado en un vaso de hielo. ¿Hielo, señor? Justamente. ¿De raspado, señor? Un raspadito. Pues ya de la vez, ¿no? Sí. Que se siente ahí. Qué cosa, man. Oye, pero qué terrible lo de los renos. Ah, hijo. Cambio climático y contaminación. Publicaciones sobre plantar arbolitos. Híjole, ahora qué pasó. Bueno, sí. Ah, perdón. Híjole, creo que es Tron. No le entiende, ¿verdad, señor? Sí, perdón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ok. Yo creo, no sé, pero me están hablando en inglés, pero con acento tabasqueño. Ah, no me digas. Sí. Oye, qué bonito. Estoy trabajando, señor, por favor. Carajo, mano. No, hombre. Bueno, señor, fíjese que el día de hoy, 31 de julio, pues damos inicio al primer certamen oficial de Meme News. Así es, cada mes o hasta que se nos olvide. Les traeremos una selección muy especial de un meme en particular, con diferentes variaciones para ver, pues, ¿cuál les gusta más? Eso va a estar muy padre. Miren, sin más preámbulos, demos inicio al certamen y que empiece la votación. ¡Vámonos! Me parece muy bien. Arrancamos con este certamen y así vamos a hacerle. Dice yo, oye, ¿me prestas tu baño? Mi amigo, nomás no te lo lleves. Yo, ah, mi amigo. Así las caras que hace usted. Se parece la carita de Matt, señor. Oiga, pero qué padre el asunto de los concursos, ¿eh? Saliendo de mi casa con mi novia, vecino, ya con novia, vecino. Sí, el vecino, yo y mi novia. ¡Ay, híjole! Bueno, espero que los concursos de memes hagan mejores memes que estos. Mire, payaso, ¿cuántos años tienes? Diez, pero sin bañarte. Oye, están todos de moda esas caritas para hacer los memes. Pues al parecer sí, señor. Es una tendencia. Ah, cañón. Alarcón, ay, ese meme no le entendí. Pues ya despierta ese señor. ¡Ah, qué manchados! ¡Qué manchaditos, eh! Podemos saludar a nuestros seguidores en redes sociales. Venga, Marta Rubio, por ahí está conectada. Muchas gracias por estar aquí. Wicho Alias, Chili Willy. Chili Willy. Y muchas gracias, muchas gracias que se conecten. Iván Salas, gracias que se conectan. Veale, Dania. Oiga, señor. Mari Carmen. ¡Uy, Félix Ramírez! Dicen que ese ganso tiene que tener pelos blancos, señor. De Neri Amador. Victoria Borcia. Gracias por haberse conectado. Que descanse. Nos vemos mañanita. Mañana a partir de las seis. Aquí en primera emisión. No sé cómo se lo olvide. ¡Vámonos! Ahí está. ¡Nos vemos mañana!